El descenso de las temperaturas en las madrugadas y por el contrario de las altas temperaturas en horas del mediodía e incluso la tarde, es el producto de la temporada seca por la que atraviesa el país. Estos cambios climáticos generan fuertes vientos como los que se han presentado esta semana, los cuales han causado afectaciones a varias viviendas ubicadas en el sector del FOBIS. Un suceso muy inesperado, estábamos tranquilamente cuando el mentarrón ocurrió y nos dejó prácticamente con muy pocas tejas. Yo estaba haciendo unas vueltas en el parque, cuando llegó, llegué, el vecino fue a la casa para que viniera a ayudarle a bajar unas tejas, el cual manifiesta que había habido un huracán y que se le habían volado varias tejas de la casa de él. En la casa de él parece que le verán por ahí cinco o seis tejas y hay otros vecinos afectados con la caída de las tejas, al caer las tejas de acá, reventaron las de los vecinos. Por aquí, en ese sector, es como primera vez. La fuerza del fenómeno natural provocó que las tejas de algunas viviendas salieran volando. Afortunadamente, ningún habitante resultó herido, aunque sí se llevaron tremendo susto algunas personas que transitaban por la calle a esa hora. En aquella esquina de las crucetas había un poco de bolsas de basura, cuando esas bolsas volando por el aire, entonces yo ya me puse a mirar cuando vi ese tornado tan horrible y apenas fue que elevaron tejas que se veían volando por el aire. Yo me arrecosté a una pared porque dije, no, pues este viento me va a elevar a mí. Hay algunas recomendaciones para cuando se presenten estos fuertes vientos, por ejemplo, cerrar y asegurar las ventanas, retirar objetos como macetas de balcones, alejarse de muros, vigas o árboles que podrían desprenderse. Es importante tener en cuenta que los incendios forestales pueden generarse fácilmente con estas temperaturas, por lo que hay que estar alertas. Gracias. Gracias.